La economía de Atlixco depende de un poco más del 50% de los turistas nacionales y extranjeros que visitan a este pueblo mágico. Sin embargo, después del primer confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, afectó considerablemente, pues la cancelación de diferentes eventos en este municipio frenó la llegada de turistas. Por lo anterior, uno de los sectores más afectados fue el hotelero, pues sus ingresos dependen 100% de los turistas. María del Carmen Velásquez, encargada del Hotel Casa Real de Atlixco, dijo que la COVID-19 golpeó muy fuerte a la economía, al grado de reducir la plantilla laboral, pues con la falta de ingresos era complicado conservarla. Sí, mira, esto con lo de la pandemia nos ha afectado, nos ha afectado pues hasta para nuestros trabajadores y pues obviamente la economía, ¿no? Hemos reducido a pesar de que somos un hotel pequeño, tenemos 15 habitaciones, hemos reducido ahorita pues el personal y pues sí, sí. Velásquez explicó que la recuperación ha ido muy lenta, pero ellos continúan subsistiendo. Pues vamos lentos, ¿no? Vamos muy, muy lentos, pero bueno, subsistiendo, ¿no? Así mismo, María del Carmen dijo que con la colocación del tapete han tenido una respuesta favorable, lo que es una esperanza para ellos. Y pues ahorita se está reactivando, repito, ¿no? Vamos muy lentos, pero bueno, pusieron un tapete hace unos días en Atlixco y bueno, estamos viendo la respuesta, ¿no? La respuesta del turismo que está llegando poco, pero está llegando, ¿no? Entonces vamos lentos, vamos muy lentos, pero que haya movimiento con eso, poco o mucho nos ayudamos, ¿no? Ahorita. María del Carmen invitó a toda la población a que visite Atlixco con todas las medidas sanitarias adecuadas y así ayuden a la reactivación económica. Y el mismo Atlixco para hospedarse, la verdad es un lugar muy agradable en el que van a poder disfrutar como familia, como pareja, individualmente, por el clima, porque tenemos lugares como el zócalo, las plantas, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades para el ser humano es muy agradable, los esperamos. Cabe señalar que el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Manuel Domínguez, señaló que al regresar Puebla a color naranja por el número de contagios se prevé un impacto negativo en la renta de habitaciones, pues detalló que en la actualidad se registran el 30% de ocupación hotelera. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.